Ya lo no puede ser que estos son noventa y cuatro de verdad porque yo estoy hasta mareado ya ha hecho subir bien rápido en verdad te fastidio un montón Llegué a noventa y cuatro Noventa y cuatro, eh ah, el veintiséis, no, el noventa y cuatro, hay algo aquí Cae aquí, hay que caer algo aquí, aquí no hay nada No, no me gustan los lotions Ah, me caí Te jod***, te moriste No, me estoy cayendo eternamente Ya lo no, te estoy viendo Te estaba viendo Oh, super duro, estamos afuera Inside and turn the lights off before the 10 p.m. curfew Ok, duro, ¿y cómo sabemos la hora? Me imagino que el día se pone de noche Bueno, eso es, I know, pero Ok, cuando sea de noche tenemos que meterla a una casa Rápido Pero, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Turn off the light or turn on Ay, ahora no me acuerdo Duro, me estoy poniendo loco Te lo dije loco, métete aquí Eh, eh, yo también La cogiste tú porque le di a todos los botones de esto la F Jajaja ¿Tú prendiste el carro? No ¡Veja! ¡Mótate! ¡Ay! No me pude montar Tampoco Ah, se está haciendo noche Se está haciendo noche Corre a esta casa Corre a esta casa ¡Ay! Todo cambió, no me gusta Hay que apagar la luz Obligado Ajá Apagala Corre ¿Te trataste del mil? No, me metí bajo la cama Yo no te tienes que meterte bajo la cama, loco ¿Cómo tú te metiste bajo la cama? Eh, pues fui a donde la cama y le di a la F Checate si no hay una cama arriba Corre, corre Ah, me metí En el closet Me pregunta es, ¿por qué carajo este tipo se está volviendo loco? Si este es literalmente el lugar más nice de todos los que hemos estado No, sí, y por lo menos él lo que tiene que hacer es esconderse ya cuando es de noche Ah, no, bueno Vámonos Ah, mentira, no nos vamos Tira a la puerta Yo quiero la cama ahora Mira si le decía fotando Eh, espérate papi, el torneo Estás bien lindo ahí Quédate ahí Vámonos Uf, duro Pero si sería carajo si nos cogiera la noche aquí en el medio de la carretera No digas eso Nunca traiga esas malas vibras Dijiste ese estalló Ah, que bonito lo que te dije Paz a la madre Hay que llegarle, hay que llegarle Llegala a esta Ay, Dios Aquí fue Ay, no puede ser No veo nada ¿Qué flashla ahí? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡La gente! ¡No, corre! ¡No, me voy a morir! ¡Ay, Dios mío! En verdad, en verdad, viviré en este lugar estaría en realidad Si los títeres que te matan Mira si el sol se mueve Bueno, súper lento, pero se mueve O no O estoy tripeando No, no, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Pero se mueve dependiendo del tiempo Si empieza, ponerme Siempre haces la misma mierda No te veo Chicos ¡Ah! Ya lo te fuiste, es bien lejos Pues pa' qué me voy a quedar viendo eso Lo que dijiste es que siempre hago la misma mierda que yo hice Porque siempre te pones al frente de los lugares y no me dejas salir ¡Ah, loco, sorry! Eh, ya estamos en la casa del rey Eh, no puedo volver pa' atrás ¡Ah! Esos tienen un signo arriba Muevelas pa' el signo que tienen ¡Oh! Ok, 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 ok Casi salgo gritando como una p*** El cable del micrófono Me está tocando la pierna Pensé que era una ocupa gacho, un insecto raro Y yo ¡Ah! Más no Joder Hay un payaso bien feo aquí ¿Qué es esto? It only attacks when you can't see him Watch your back ¡Desapareció! ¿Desapareció? ¡Hey! ¡Oh! ¡Saga la linterna! No la tengo No, yo tampoco Ok Ahí hay luz Coge pa' la luz ¿Dónde está la luz? Ah, ya la vi Me j***o Estoy viendo, estúpido ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde diablo está? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Por ahí viene! ¡Por ahí viene! ¡Uh! 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 ¡Ay, Dios! ¡Wow! ¡Prrra! ¡Pah! ¡Pah! No veo nada, pico de esta negra ¡Ea, papi! ¡Nos fuimos! ¡Tengo miedo, comidia! ¡Tengo miedo! Aquí hay flashlight de más Y juguito ¡Duro! ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Que nos van a comer el cu... ¿Por qué el tipo no coge una barra? ¡Ah! ¿Qué? ¿Viste? Creo que ya está eso Lo alto que se puso ahí... ¿No? Ah, súper duro Esto está bien fucking oscuro Y no me gusta Creo que a nadie La música que está como que no me gusta Tampoco De verdad, de verdad que a mí tampoco Como que los juegos No debería tenerla ¡Oh! No debería tener estas partes tampoco ¡Escuchaste eso! ¡Escuchaste eso! ¿El qué? Oh, como si algo... Como si un perro te hiciste, si no... No, pero encontré una puerta Ah, tío, pero por aquí no me gusta Por aquí tampoco es Ok, ahorita cogemos por este Vamos a coger por este Esto es nuevo Ah, ah, ah Hay algo aquí Flashing don't work past here Flashlights Duro Ok, esto es para ver... Ok, tú vas con el flashlight Yo voy con esto Y así te digo Ah, eh... Estás viendo ese puntito rojo, ¿verdad? Hay que evitarlo con esto Ok, pues dale, tú primero No, negativo Yo he ido primero con cojo No, 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 papá No, vete pa' el c***o Yo voy primero La parte... La segunda parte de esta mierda ¿Quién es el más que ha pasado las cosas? Dale Ah, tú Por eso, pues dale Pues dale Negativo Y el más que ha pasado soy yo Ah, vete pa' el c***o Dios, Dios Hay algo de frente mí No, vete pa' el c***o Y para allá No, no, no quiero ¿Y otro está? Ay, mira, que se j***o Si muero, pues te quedas tú solo No, hombre No, hombre Tejame chicar si el flash ahí De verdad no funciona No, hombre Dale Diablo, si el flash ahí No funciona un c***o Ay, pues f***o Que vamos a entonces ¿Qué pasó? Cliquea Ea, corre Te persiguió Te j***o Si ¿Te moriste? No, pero estaba ahí detrás del c***o mío Me j***o Me j***o Me j***o Me dejó de seguir Duro Aquí estoy Si, te estoy viendo Es que está Ah, hombre Me voy a morir Me morí Me morí De loco, ¿verdad? Si, de loco ¿Se fue? No Pero me va a matar las caras como quiera mejor Yo creo que él está bugeado Porque literalmente Corrí para donde él Y no me mató Le pasé por el lado Bajao Y nada que ver Ay, pero las caras me van a matar Ya Bájate ya Ahí viene Ah, te j***o Me j***o Ah, lo encontré Yes 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 Let's go No, viste? No te deja salir No, no vas a hacer nada Ah, mira Me dieron un trofeo Swat Hey ¿Significa que pasamos el juego? No sé Papi Somos la bestia Bueno, mi gente En verdad Muchas gracias Espero que se hayan disfrutado De esta serie De Escape the Backroom Si tiran otros mapas O tiran something else Como que new content O algo Pues Y ustedes saben Que venimos a hacer Más videos Gracias, verdad Por los followers Que tengo hasta ahora Por los suscriptores Que tengo hasta ahora Estamos subiendo bastante rápido Para las expectativas Que yo tenía Se los quiero agradecer un montón Sigan viendo los videos Sigan Dándome support A mí A Comedian Esperemos que pronto Él empiece a tirar Sus propios videos ¿Verdad? Cuando aprende digital Este Pero nada Mucha paz y salud Para todos Suscríbanse Denle like Compartan el video Se cuidan